Y como decíamos en un programa anterior, cuando nos referíamos a que Cristóbal Colón pudo perfectamente, de acuerdo con nuevos datos allegados, pudo perfectamente haber estado en América en 1485. En la medida en que van avanzando las investigaciones, ya suficientemente sabido es que Colón no fue el primero en llegar a estas tierras. Por lo menos de los europeos no fue el primero en llegar. Lo que sucede es que es apenas comprensible. Europa en ese momento histórico apenas estaba saliendo tímidamente de esa época oscura que fue el meduevo. Y que como en alguna oportunidad comentábamos aquí, extrañamente convivió ese periodo oscuro en la historia de Europa con un periodo de alta brillantez por parte de los musulmanes. Eso que entre unos y otros mediaban apenas unos cientos de kilómetros, y por eso mismo es tan incomprensible que mientras Europa se sumergía en el oscurantismo, los otros estuvieran brillando. Obviamente que aquí habría que introducir como un atenuante, o como una posible explicación, es que la distancia en kilómetros era mucho menor a la distancia religiosa e ideológica que existían entre las dos sociedades, que eran absolutamente irreconciliables. Y por lo tanto, si bien es cierto en España, por ejemplo, convivían los cristianos y los moros, resulta que esa convivencia llevaba inclusive a que existiese una interacción permanente entre españoles y moros. Y por lo tanto, además, una mezcla de la que salió una raza bellísima y un idioma como el español absolutamente enriquecido por los términos moros, y aparte también de algunos factores culturales, que de alguna manera influyeron también en el pensamiento español, y que creo que fue en donde más se acercaron. También, extrañamente, decíamos, la distancia religiosa era mucho mayor que la distancia en kilómetros, y eso no obstaba como para que, como decíamos, España de alguna manera hubiera interactuado, pero aún conviviendo permanentemente, esa distancia ideológica era tan irreconciliable y tan lejana, que se podían mirar como extraños, a pesar de convivir y de mezclarse. Convivían como extraños, y se podría decir que sus sociedades se conocían muy poco la una con la otra, es decir, conocían muy poco la una de la otra, y entonces por eso era comprensible que mientras en un lado hubiese una oscuridad del pensamiento, en el otro lado existiese una brillantez tan impresionante. Y entonces, por esa circunstancia, es apenas concebible que los europeos, los occidentales, los cristianos, no tuvieran conocimiento alguno de esa tierra distante, ignota, lejana, que era para ellos un territorio absolutamente desconocido, inimaginable, y es apenas comprensible que no tuvieran ninguna noticia de que existiese un continente, a lo sumo para ellos existían las Indias, pero nada más. Sin embargo, dentro de todo eso, el almirante Piri Reis, del que estuvimos hablando, ya tenía un conocimiento exacto del perfil de América, incluida la Antártida libre de hielos, y que como hemos dicho, es uno de los mapas más excitantes, es un atlas, el más excitante de todos, porque contiene unos elementos y unos datos que, pues lógico que para los europeos, era simplemente o pertenecía simplemente al terreno de lo fabuloso, al terreno de lo especulativo, pero como decíamos, allegando datos y conocimientos. Y después de muchas investigaciones, y naturalmente en el transcurso del tiempo, se han ido afinando las ideas, perfilándose y además legitimándose las ideas, en torno a que América había sido, si se permite ese término, descubierta por los vikingos hacía muchísimo tiempo, y que ya inclusive había algunos sectores de la sociedad europea, que obviamente vivían a la sombra, y pertenecían más a logias, y a, diríamoslo, entidades iniciáticas, que cerradas al mundo, compartían un conocimiento secreto, pero sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo. Y probablemente Colón tenía acceso a esa información, y a esas entidades iniciáticas de las que estamos hablando. Pero como decíamos, con el correr del tiempo, y ya de acuerdo con las investigaciones, se sabe casi que a ciencia cierta, no, casi no, se sabe a ciencia cierta, que Colón llegó muy tarde, y que su mérito radica en que esa Europa, que estaba saliendo tímidamente del medioevo, no tenía ninguna información, y por eso esta noticia para ellos era de primera mano, y se constituía en todo un descubrimiento, además porque la política y la religión, que iban muy de la mano, y cuyos pensamientos simplemente estaban alineados el uno con el otro, no concedían que eso pudiera ser cierto. Pero en el momento en que acaece este hipotético descubrimiento de Cristóbal Colón, lo que se ve allí ya no es nada diferente a algo económico, que puede inclusive convertirse en la redención, como de hecho lo fue para países como España. Y nada más, se miraba ya como simple y llanamente un buen negocio que habían hecho los españoles, y estos se apresuraron a apoderarse de toda esa tierra, con el fin de subvencionar su guerra, de sacar buenos fondos, y como ya sabemos suficientemente, al final de cuentas, el objetivo inmediato y el más importante, fue simplemente venir a llevarse el oro. Y por eso quizá le quitaron también esas otras connotaciones de importancia geográfica, de lo que podría significar para el mundo un descubrimiento como esto, la incidencia futura que podría tener. No, para ellos que eran tan mediáticos, importaban simplemente el dinero que les iba a producir esta tierra, y nada más. Por eso entonces, hasta muy entrado el siglo, yo creo que hasta finales del siglo XIX, ya pues de una manera más clara en el siglo XX, apenas en estos, de esta manera tan tardía, vinieron a darse cuenta de que en efecto, antes de Colón había llegado aquí mucha gente. Ya en otros programas hemos hablado de esto, pero a petición de algunos oyentes que nos han enviado algunas cartas solicitándonos hablar sobre este tema, volvemos sobre él, porque creemos que es bueno darle claridad, por una parte, y por la otra también, como ir desmitificando todo aquello que se nos ha vendido, y se nos ha introducido en la educación, como algo, dijéramos, lo dogmático, que no hay nada que discutir, sino que simplemente se tiene que dar como un hecho cumplido, y no cabe ninguna otra alternativa. Decíamos que en algunos programas anteriores habíamos hablado de cómo los melanesios y los polinesios habían estado en América, y que prueba de ello es la similitud fisiológica y antropométrica, por decirlo de alguna manera, entre, por ejemplo, los indios de Perú, los de Bolivia, inclusive algunas de las tribus que están más al sur, con los melanesios y los polinesios, existen unas afinidades y unas similitudes extraordinarias, como decíamos que por el norte también, y dando por descontado como ya lo hacen los científicos, alguna vez América estuvo unida a Asia, a través de un puente natural que fue el Estrecho de Bering, por allí pudieron pasar algunos de los pueblos que estaban asentados en la parte más extrema de Asia, entre ellos los lapones, y descendientes de ellos podrían considerarse los inuits y los esquimales en general. Pero después de eso, obviamente que estamos hablando de miles de años, estos éxodos de polinesios, de acuerdo con lo que dicen algunos estudiosos, pudieron darse hace 5.000, 6.000 años, mientras que lo de los de Alaska inclusive puede ser muy anterior, y podrían ser considerados los primeros pobladores de América que vinieron a través del Estrecho de Bering, y se sitúan entre 7.000 y 8.000 años. Después de esto, y de la conformación de estos pueblos, lógicamente que vivieron, dijéramos lo que en una especie de paraíso, de paraíso cerrado, durante miles de años, y que se recuerde ya después del nacimiento de Cristo, se recuerda que por allá en el siglo IX después de Cristo, vinieron por aquí los vikingos. Ah, pero antes, se dice que San Columba, algunos lo asocian con el mismo San Brendan, otros dicen que son dos personajes diferentes que eran evangelizadores, que simplemente se dedicaron a colonizar a Irlanda, Escocia, Gran Bretaña, y que, alejados un poco de la autoridad de Roma, ellos desarrollaron su propia labor evangelizadora de una manera independiente. Inclusive algunos dicen, llegan a afirmar, que Santo Tomás, después de la vergüenza que le significó el haber dudado, de la resurrección del Señor Jesucristo, él empezó a predicar y se alejó de los demás. Algunos afirman que inclusive pudo haber venido a América, hay una teoría que ya se considera un poquito peregrina, pero de todas maneras hay que tenerla en cuenta, y es que de aquellas famosas tribus perdidas de Israel, de las que se habla en alguna parte de la Biblia, pudieron perfectamente llegar a América, y para tratar de darle una solidez a esta teoría, se habla de algunos de los términos que ya tenían aquí los nativos, y que al parecer también tienen unas enormes afinidades con términos hebreos. Pero bueno, yo creo que esa es una teoría, una hipótesis que no solamente es muy difícil de sustentar, sino que a decir verdad es un poquito traída de los cabellos. Pero por el lado de San Brendan, o también de Columba, de San Columba, se asume que por allá en el siglo VI, San Brendan, en ese frenesí evangelizador, se lanzó a alta mar para tratar de encontrar todos aquellos sitios, pero se dice que ya tenía también algunos datos de unas tierras que existían más allá de los mares, y que entonces se lanzó prácticamente en un cascarón a ese mar tan bravo, y logró llegar hasta las costas de Norteamérica. Parece que allí trajo una colonia de frailes evangelizadores que se quedaron aquí. Algunos dicen que por ser célibes, lógicamente, pues muy pronto se perdieron al no quedar descendencia, y por lo tanto no dejaron ningún rastro de esa posible incursión que hicieron por América. Pero luego sí, y ya de una manera mucho más clara, en el año 900, decíamos que por aquí estuvo Leif Erikson y su hijo Erick el Rojo, y que fundaron colonias en Groenlandia, y luego ellos mismos confeccionaron el mapa de Vinlandia, que se supone era, ni más ni menos, un mapa en el que aparecía todo el perfil de América del Norte, especialmente de Canadá, y estaba en Terranova, estaba Groenlandia, Groenlandia, estaba la parte más extrema al norte de Canadá, y fundaron colonias allí, y aunque hubo algunas generaciones, varias generaciones que estuvieron, de todas maneras, en un momento dado de la historia vuelven a desaparecer. Sin embargo, hay una teoría bien interesante que dice que desaparecieron no porque retornaron a su tierra, aunque algunos lo hicieron, sino porque se diseminaron por toda América. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Pues de acuerdo con las tradiciones que aún conservan algonquinos y los hurones, que son tribus que vivían al extremo norte de Norteamérica, hay una leyenda entre ellos muy antigua que indica que por allí entraron unos personajes de barba, de túnicas blancas, y que al parecer no solamente les enseñaron el idioma, sino que también les enseñaron los rudimentos de una nueva religión en la que se adoraba a un dios único. Y ellos los llamaban papas, del nombre norrés e irlandés Pava, que significa padre. Pues resulta que al parecer estos primeros religiosos, que después de venir, después de la llegada de los vikingos, que estos ya habían venido antes con San Brendan, algunos se quedaron, otros volvieron después con los vikingos, resulta que empezaron a bajar por toda América y terminaron en lo que hoy es México, y que en aquella época era Anáhuac. Y resulta que su jefe, a quien también le decían papa, no es ni más ni menos el que dio lugar al nacimiento de un personaje, que algunos inclusive lo pintan precisamente de túnica blanca y de barba, algo que es extraño entre los nativos americanos, porque aquí la barba no era una señal o una característica de estos pueblos. Y resulta que da lugares al Quetzalcóatl ascético y célibe de los mayas. O también pasa de ahí y entre otros pueblos, es decir, entre los mismos mayas, pero en otras latitudes, se convierte en Itzamma, que era como el alter ego de Quetzalcóatl, y al que se le pinta también hay una estela bellísima, en la que aparece una figura, también que tiene una barba, pero como característica está portando un cáliz, y encima del cáliz se ve perfectamente la forma de una hostia. Y este sería pues Itzamna. Y su influencia fue muy extraordinaria, porque al parecer personajes como estos fueron aceptados como los dioses civilizadores. Y a pesar de que aparentemente su presencia fue relativamente breve entre estos pueblos, la huella que dejaron fue muy profunda, prácticamente les cambió la vida. Y entronizó entre los sacerdotes, una costumbre que era muy característica de los frailes, y de los sacerdotes en su momento. No solamente introdujo entre los sacerdotes el voto del celibato, sino además la tonsura, o sea, aquel espaciecito en la coronilla, que es afeitado en forma redonda también, semejando a sí mismo, como una especie de hostia. Y les enseñaron a estos, todos los valores necesarios de una sociedad, como por ejemplo, el respeto por los demás, inclusive, ahí entre estos pueblos, entre los más antiguos, pues, es decir, diríamos que los predecesores de los actuales mayas, y de los que aquellos, de aquellos que conformaron pues esa sociedad brillante, que alcanzó su clímax, por ahí después del primer milenio, entre mil trescientos y tanto, y mil quinientos más o menos, aunque yo creo que no tanto, llegando hasta mil quinientos. Y se dice que inclusive poseen un decálogo, que no es ni más ni menos, que los diez mandamientos que conocemos, entre los pueblos, cuya religión proviene del judaísmo. Pero aparte de eso, les enseñaron rudimentos de agricultura, y les enseñaron también a construir herramientas y demás. Pero de pronto desaparecieron. Y aunque algunos asumen que simplemente se fueron al mar, y se perdieron en el mar, otros indican de estos monjes, muchos de ellos vikingos también, se vinieron y siguieron bajando, y llegaron hasta Perú. Aunque hay algunos que afirman, es decir, que no tanto eran monjes, sino más bien que eran guerreros conquistadores, que simplemente lo que hicieron fue montar todo un imperio. Inclusive se habla de un tal Harald Ullmann, que llegó hasta Pánuco, en el Golfo de México, en el año 967, y llegó allí con siete navíos, y 700 vikingos, y se apoderaron de todo ese territorio, de la Nahuac, y se convirtió en el quinto rey de los Toltecas. Y se perfiló, porque además de eso, pues asumió también ese carácter de conductor espiritual, con naturalmente sus creencias cristianas, y ese también pudo haberse considerado el Quetzalcóatl del que estamos hablando. Se dice que tiempo después, unos 20 años después, se fue para Yucatán, y resulta que allí hizo lo mismo con otras tribus, y también las dominó, y entonces allí, después de que él abandonó esta tierra, se le conoce como Kukulcán, o sea, también la serpiente emplumada. O sea que estos, aparentemente dejaron una huella muy profunda entre los mayas. Se arpó de nuevo, y se dice que llegó hasta Venezuela, atravesó América del Sur hasta el Pacífico, y allí construyó embarcaciones con pieles de foca, descendieron a lo largo de esta costa, y llegaron hasta Arica, pero antes, habían fundado aparentemente el reino de Quito, y además habían impuesto su autoridad a los chimúes, que estaban radicados en las cercanías. Luego siguieron, y en Perú, lógicamente, se habla de que en Tiaguanaco, muy cerca del lago Titicaca, sentaron sus reales, y conquistaron todo ese subcontinente. De esto se deduce que simplemente su imperio se extendió, desde prácticamente, el canal de Panamá, hasta Valparaíso en Chile, y lograron atravesar inclusive el continente de tal manera, que tuvieron salida por el Amazonas, hacia el Atlántico, y por ahí se dirigieron hacia Paraguay, y allí sacaron plata para dar y convidar. Lo cierto de todo esto es que estos seres extraños, de pronto fueron desapareciendo paulatinamente, y llegó un momento determinado, en que prácticamente, de ellos lo único que quedó fue el recuerdo, y las huellas que habían dejado. No se sabe si fue, que de nuevo retornaron al mar, y de allí emprendieron entonces, el regreso a su tierra, o ascendieron de nuevo hasta Norteamérica, o simplemente se fueron muriendo. Pero hay una cosa que es bien interesante, y es una historia, o más que una historia, es una leyenda, que se escucha en todas las regiones del continente americano. Tan pronto como uno oye hablar, de una tribu de indios blancos o jizarcos, en Norteamérica, tan pronto oye hablar de ellos, encuentran su contrapartida también, en Suramérica, en las selvas amazónicas, en el Mato Grosso, de donde se dice, hay una tribu de ojizarcos blancos, o sea, pues de ojos azules, de una presencia, o de una contextura, y una fisonomía, más caucásica que otra cosa. Entonces, por lo tanto, probablemente, se podría hablar de ellos, como descendientes de aquellos vikingos, que llegaron aquí, en el primer milenio, antes de finalizar el primer milenio, de la era cristiana. Y simplemente se dedicaron a conquistar, todo este territorio, y probablemente, pues dejaron sus huellas, y obviamente que podrían haber sido perfectamente considerados dioses civilizadores, y luego retornaron por el mar también, probablemente a su tierra, o probablemente al norte de Norteamérica, y se quedaron allí. Lo cierto es que con el tiempo se fueron perdiendo, y ya de ellos no quedaba nada, excepto las creencias religiosas, en las que abundan algunos símbolos, que perfectamente se pueden entroncar, con las creencias cristianas. Pero se dice que después vino una siguiente oleada, por allá en el siglo XI, y siglo XII, y volvieron a hacer un recorrido parecido, y obviamente fueron de nuevo atacados como dioses. Y llegaron hasta la Purimac, a Purimac, le dicen también, en Perú, y fundaron el nuevo imperio de los Incas. Y entonces allí aparece un personaje que es también un dios civilizador, que es Contiki, que no es otro que el Viracocha, que ya suficientemente conocemos. Pero todos estos personajes, tienen una característica común, y es que regularmente todos, visten túnicas blancas, tienen luengas barbas, e inclusive en algunas representaciones que se encuentran, por ejemplo en Tiahuanaco, hay algunas figuras, que al ser estudiadas, perfectamente se concatenan, con algunas figuras, que se encuentran en templos europeos. Pero eso ya tiene relación, con una otra avanzada más, de gente europea, que estuvo posteriormente, aquí en América. Una tercera llegada, que fue por allá en el año de 1200 y tanto, y luego se dice que hubo otra por los lados de 1300. Pero ya esta tiene que ver con otros personajes, que como decíamos, no tienen nada que ver con los vikingos, o si tienen algo en común con los vikingos, y eran sus creencias cristianas, aunque aparentemente los vikingos, pues eran adoradores de Thor, de Odín y demás. Sin embargo parece que, muchos de los que vinieron aquí, ya eran cristianos evangelizados precisamente, de tiempo atrás, o sus antecesores, por San Brendan y por Columba. Lo cierto es que, todos estos elementos, dan para pensar, que ya prácticamente América, para los vikingos, no era otra cosa que un paseadero, y conocían tan suficientemente, y con tal precisión, las rutas, de venida y de regreso, que simplemente, no era sino que, se montaran en el barco, y resultaban en América. Y para eso inclusive, perfeccionaron sus técnicas de navegación, haciendo unos barcos muy ágiles, muy ligeros, pero lo suficientemente sólidos, para enfrentar, ese mar furioso, que es el mar del norte. Y al mismo tiempo, poder cargar, no solamente suficientes personas, sino, también caballos, y guerreros. Es decir, cuando digo personas, no es porque, esté hablando de que los guerreros, no sean personas, no. Sino más bien, me equivoco en el término, porque debí decir fue, civiles, colonos, con guerreros, que los protegían. Y si estamos hablando de una flota, de este Ullman, del que estábamos hablando hace algún instante, que llegó con siete navíos, y setecientos vikingos, por allá, en el año novecientos sesenta y siete, ya estamos hablando de palabras mayores. Lo cual nos está indicando, que, más allá de cualquier consideración, definitivamente, América, ya estaba requete descubierto. Pero tal vez, no tenían noticias de esto, en el centro de Europa, porque los vikingos, ubicados al norte de Europa, estaban muy alejados y aislados, precisamente, de los pueblos que conformaban el centro de Europa, y estamos hablando de la incipiente Italia, Alemania, Francia, España, y demás, que no tenían mucho contacto con aquellos que, entre otras cosas, el contacto que habían hecho con el continente, lo habían logrado justamente a través de Inglaterra, a la que habían invadido, y de la que habían sido expulsados definitivamente, en el año mil sesenta y seis. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí, en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Estás interesado en ver lo que el futuro... Como fuere, es muy probable que ese conocimiento que se tenía precisamente de América, y que después de que los vikingos fueron expulsados de Inglaterra, cuando en el año mil sesenta y seis, en Hastings, en la batalla de Hastings, Guillermo el conquistador, o el bastardo, como también se le conocía, expulsara de Albion, como también se le conocía, a Inglaterra, a los vikingos. Pero obviamente que ese conocimiento no se perdió, sino que tal vez estuvo resguardado durante muchísimo tiempo, y es muy probable que muchos piratas tuvieran acceso a esos mapas, por decirlo de alguna manera, o a esas rutas. Y como de alguna forma también hubo una cierta interacción con los musulmanes, probablemente Piri Reis también pudo haber tenido acceso a esas rutas a través de los vikingos. Y por lo tanto, ya en poder de Piri Reis, y que recuérdese que en su momento los otomanos fueron piratas por excelencia, en el dominio de los mares, y mucho más, si ellos controlaban los accesos a Asia, precisamente a través del Mediterráneo, subiendo al Esponto Estrecho de Dardanelos y demás. Entonces, seguramente esto se pudo haber popularizado entre muchos. Como se recordará, cuando se presentó, es decir, en el nacimiento de ese siglo, poco después de ese segundo milenio más bien, se presentaron estas aventuras quijotescas, que fueron estimuladas por los papas, y a las cuales se acogieron entusiastamente los reyes europeos. Hablamos de las cruzadas. Entonces, la ida de estos soldados europeos a estas cruzadas, les permitió también reconocer algunos de estos secretos que poseían los musulmanes. Porque entre otras cosas, más allá de la confrontación bélica por el dominio de los lugares santos, hubo necesariamente una interacción, y además un intercambio cultural entre estos soldados y los musulmanes. Tanto que, inclusive los soldados, adoptaron muchas de las costumbres moras, por decirlo de alguna manera, pues o costumbres agarenas, o costumbres ismaelitas. Y dentro de esa interacción cultural, probablemente también, ellos tuvieron acceso a estos, dijéramos, los conocimientos iniciáticos, que tenían que ver con las rutas marinas y demás. Recuérdese que los templarios, en 1118, llegaron nueve caballeros a Jerusalén, y allí, recibidos por el rey balduino, ellos comenzaron a conformar, lo que posteriormente se conocieron como los templarios, o sea, los soldados de Cristo, alojados en el templo de Salomón, una historia ya suficientemente conocida, y que hemos aquí también contado y recreado. Y que dentro de eso, pues recuérdese que se ha especulado, con el conocimiento sobre el Santo Grial, que pudieron haber tenido acceso a la Sindone de Turín, que hoy se le conoce como tal, pero pues que tradicionalmente es la Sábana Santa. Y si eso fuera cierto, entonces, lógico es, que también tuvieran acceso a un conocimiento secreto, como el de los mapas, de los mapas marinos, y llevar esto a Europa. Una vez que ellos, después del año 1128, porque ellos permanecieron casi un decenio en Jerusalén, no hacen ningún movimiento, simplemente en contemplación, pues es lo que se conoce históricamente, estos nueve caballeros. Resulta que apenas en 1128 se abrieron para recibir nuevos adeptos, nuevos prosélitos, y muy pronto, recuérdese que los templarios, crecieron hasta convertirse en una fuerza demasiado poderosa dentro de la cristiandad, que con vida propia y jurisdicción extraterritorial, es decir, que ellos podían instalarse en cualquier país de la cristiandad, y no tenían que someterse ni a la autoridad del rey, ni a las leyes establecidas en cada país, sino que ellos eran independientes, y solamente le rendían cuentas al Papa. Y esto les confirió un carácter muy poderoso, por una parte, y además de ello, les concedió también unas prerrogativas que ningún sector de la cristiandad podía tener. Eso posibilitó el que ellos muy pronto florecieran de una manera extraordinaria en cada uno de esos países, al instalar sus propias encomiendas o bailíos, que también le llamaban, que eran como unas especies de, dijéramoslo en el lenguaje castrense de hoy, diríamos que cuarteles, o batallones, o regimientos, o brigadas, como se les quiera llamar, e instalados sólidamente después de realizar sus propias construcciones, sus fuertes castillos y demás, hicieron algo que yo creo que se convirtió en el motor de toda esa introducción o reintroducción de Europa en una edad un poco más clara, en contraste con aquella edad oscura del Medioevo, porque construyeron también una intrincada red de caminos que unía no solamente a todas sus encomiendas y bailíos, sino que unía las ciudades, los feudos y demás, y todos los caminos se adentraban por Europa, se entrecruzaban, y en esta tela de araña ellos desarrollaron no solamente su labor, dijéramos lo religiosa, que en efecto podríamos decir que pasó a un segundo plano, cuando la fiebre de las cruzadas fue decayendo, fue languideciendo, sino que, aparte de esto, fueron solidificando sus posiciones en cada uno de estos países europeos, y llegó un momento en que eran tan o más poderosos que los reyes, y en su calidad de intocables, podían hacer y deshacer lo que se les viniera en gana. Entonces, se convirtieron en lo que hoy llamaríamos una multinacional o un trust económico, que les permitió a ellos desarrollar diferentes actividades económicas que pasaban por todos los ámbitos de la vida cotidiana de esa Europa que todavía estaba en el medioevo, y que a ellos precisamente eran quienes más interesaba que permanecieran en ese estado, a pesar de que, como decía, sus intrincados caminos y la forma como se conectaban entre feudos y ciudades, posibilitó el que poco a poco fueran saliendo del medioevo y entrando a esa Europa en el renacimiento. Y entonces ellos controlaban la vida rural, controlaban las cosechas, controlaban los caminos, eran un banco con todas las de la ley, ellos fueron los primeros en expedir cheques, comerciar con cheques o con letras de cambio, fueron los primeros en recibir dinero para ser puesto en otra ciudad como algo así como si pudiéramos hablar de sucursales bancarias o en términos muy de hoy eran los cajeros electrónicos de la época. Usted llegaba y les consignaba determinada cantidad de oro en una ciudad X y sus agentes o usted mismo después de cubrir los caminos en el sitio de destino podía reclamar ese oro y era una garantía porque los caminos estaban infestados de bandidos, de ladrones y ellos ofrecían no solamente la protección por esos caminos y la custodia para quienes transportaban fuertes sumas no dijéramos los de dinero sino más bien que transportaban una carga valiosa ya fuera en especie o fuera en oro o cosas por el estilo piedras preciosas y entonces para evitar caer en manos de los bandidos se podía consignar y reclamar en la ciudad de destino y se acabó el cuento sin ningún problema además ellos reclamaban una parte de la cosecha les prestaban dinero a los reyes a los feudos y aún estimulaban las guerras entre feudos para poder mantener el negocio vivo porque entonces financiaban esas guerras le prestaban plata a un feudo pero también a su adversario le prestaban plata también para que se armara les vendían las armas les vendían los animales y aún les ofrecían mesnadas de mercenarios es decir ejércitos privados para que pudieran ellos desarrollar su propia confrontación sin interferencias de ninguna índole solamente ellos entraban cuando consideraban que ya era hora de recoger parte del botín y se acabó el cuento y en ese momento aparece ese auge de la construcción de catedrales en Europa y para ello contratan a los picapedreros o maestros de obra que entre otras cosas algunos formaban parte de sus filas porque ellos tenían unas gradaciones como unas especies de estratos dentro de la organización los unos eran los caballeros que ocupaban la parte más alta y regularmente tenían que ser de procedencia noble luego venían otros que eran los sargentos y eran más bien soldados regulares que sin ser caballeros tenían también ciertos privilegios después venían los sirvientes venían los oblatos que los oblatos eran como laicos que simplemente hacían votos de obediencia y de trabajo para los templarios sin recibir a cambio ninguna orden ninguna orden monacal es decir curas frailes o cosas por el estilo sino simplemente sirvientes y luego obviamente que estaban los sirvientes propiamente dichos que se equivaldrían con los esclavos de épocas posteriores inclusive cuando ellos vinieron a Europa de regreso y se instalaron definitivamente después del año 1185 después de la cruzada de Ricardo Corazón de León y demás ellos trajeron esclavos negros de Nubia y de esa parte de África que se los compraban inclusive a los a los mismos musulmanes y con todas esas fuerzas se convirtieron en un cuerpo monolítico que era capaz de afrontar y enfrentar lo que se les viniera encima luego si controlaban todo lógicamente que tenían el poder para construir y desarrollar en puntos estratégicos sus propios santuarios y demás y entonces empezaron a construir iglesias y en menos de un siglo habían construido 80 catedrales y una cantidad superior de iglesias es decir algo así como 150 entre catedrales e iglesias relativamente comunes aunque grandes y sin embargo pues se preguntaban en Europa de dónde podían sacar ellos el dinero con el cual financiaban las construcciones para pueblos que eran supremamente pequeños Chartres era un pueblito de o es hoy un pueblo inclusive de 10 mil habitantes samiens y otras ciudades que tienen catedrales descomunales eran ni más ni menos que aldehuelas no digamos pues que aldehuelas aldehuelas pero sí pues ya unas aldeas que tenían una cierta vida de pueblo pero eran muy pequeñas para albergar catedrales de tal envergadura y sin embargo ellos construyeron todas esas catedrales y todas esas iglesias ¿de dónde sacaban el dinero? era la pregunta que se hacían todos no obstante que ellos prestaban dinero en hipotecas y que cuando las hipotecas no eran canceladas a tiempo cobraban unos intereses de usura y en último caso se quedaban con las propiedades sin sumarles aquellas que eran recibidas por quienes ingresaban a la orden en este caso pues a a los templarios y que los entregaban como dote por ejemplo cualquier noble que quería alejarse del mundo simplemente les entregaba sus propiedades ellos se quedaban con las propiedades y como no poseían no poseían propiedades individuales todo pertenecía a la comunidad y no podía vender la comunidad absolutamente nada cada vez era era más fuerte más poderosa y así por el estilo pero con todo y ello a pesar del dinero que les entraba o además o a pesar de del oro y la plata que les entraba con todo lo que les ingresaba por distintos conceptos era muy difícil que pudieran haber financiado con holgura y mantener un tren de trabajadores tan extraordinario para construir estas catedrales ¿de dónde sacaban el dinero? ya les seguiremos contando aquí en Enigmas del Mundo estamos en Enigmas del Mundo y ese es un misterio que ha subsistido hasta el día de hoy sin embargo pues ya con algunos elementos se puede hablar que es un misterio que ha subsistido hasta el día de hoy sin embargo pues ya con algunos elementos se puede hablar que ellos tenían todo ese capital o los traían ese dinero aparte de de todo lo que cobraban que no desdeñaban nada procedía de un sitio misterioso como decíamos al principio de este segmento del segmento anterior probablemente en su interacción con los musulmanes ellos pudieron también tener acceso a esas rutas marinas y dado que para los vikingos que eran sus antecesores pues en el descubrimiento de América venir aquí era cuestión de paseo de hoy y de pelote letras lógicamente que estuvieron en condiciones más que nadie en armar su propia flota para venir a América resulta que ellos dominaban también el mar Mediterráneo y eran quienes transportaban a los peregrinos a los lugares santos los traían de regreso traían mercancías de los lugares santos dominados pues por los musulmanes y en contraste de ellos también les llevaban algunos elementos que allí se necesitaban y ese intercambio comercial obviamente que era de doble vía y supremamente fluido y una una extraordinaria fuente de divisas pero repetimos aún así mismo todavía no les alcanzaba para financiar la construcción de todas esas iglesias tenían varios puertos entre los cuales el de Marsella que daba acceso al Mediterráneo y otros tantos pero extrañamente se fijaron en un pueblito que se llamaba La Rochelle y estaba ubicado como en una especie de cala es decir un brazo de mar que se adentra en forma de lago y que estaba custodiado ese brazo de entrada por dos pequeñas islas que eran muy fáciles de proteger y la entrada misma a la cala en ambos extremos también posibilitaba una defensa supremamente eficaz y este tenía la característica de este puerto y era que daba justamente al Atlántico en pleno Atlántico entonces se dice que ellos por allá en el siglo XIII cuando estaban en pleno auge en la construcción de las catedrales y que obviamente les tenían que pagar muy bien a estos maestros de obra que entre otras cosas esos conocimientos de arquitectura los habían convertido como en un cuerpo dogmático al cual no tenían acceso los profanos sino solamente aquellos a quienes ellos aceptaban y se dice que ese es el punto de partida de los mazones y para poder entrar allí tenía que cubrir una serie de requisitos y someterse también a un periodo de observación y de aprendizaje que era supremamente rígido y de ahí nace pues una sociedad iniciática como la de los picapedreros maestros de obra o mazones que conocemos hoy y por eso el símbolo de ellos es el compás y la regla que dan dos elementos necesarios para la construcción de cualquier edificación resulta que ellos aparentemente tienen acceso a ese conocimiento y se vienen para América y todavía se pueden encontrar algunos muelles por los lados de la desembocadura del Paraná en el delta del Paraná y del mar del Plata se encuentran todavía muelles que se dice eran utilizados por ellos para poder sacar la plata porque extrañamente a pesar de que se habían agotado las existencias de plata al agotarse por la explotación de algunas minas de los antiguos romanos algunas en Alemania todavía no habían sido abiertas sin embargo ellos habían comprado minas abandonadas y aparentemente las tenían produciendo pero esas minas realmente ya estaban exhaustas sin embargo seguían sacando monedas de plata y hubo un momento determinado en que Europa se inundó de plata y se convirtió en una unidad mucho más poderosa que el oro como moneda de curso se convirtió la plata y ahí viene una expresión que nosotros conocemos mucho para decir que fulanito de tal tiene mucha plata esa es una expresión que proviene de la Europa de entonces y que obviamente tenía su origen por esa inundación de plata de que fue objeto Europa en la época de los templarios la economía entonces fue bollante circulaba mucho las monedas de plata y todas procedían de los templarios que comerciaban con ellas y las volvían a recoger todo apunta entonces a que ellos estuvieron en América y esto podría ser explicado porque aparte de los antecedentes de los vikingos cristianos que habían llegado a América impulsados por San Brendan San Columba y luego Leif Erikson luego Eric el Rojo y que como contábamos en un segmento anterior ellos probablemente bajaron por toda América se tomaron el Anáhuac o sea en este caso México a los mayas de ahí nació Quetzalcóatl el Cuculcán Ixtamna y luego el Contiqui el Viracocha de los Incas y todos tenían como característica común era que esos dioses vestían túnicas blancas y eran de luenga barba pero aparte de todo esto diseminadas por toda América usted encuentra símbolos cristianos que son muy puntuales y lógicamente tienen que ver mucho con las cruces con las cruces inclusive hay un ostensorio o sea lo que llamaríamos una custodia que se llama la custodia de Tezcatlipoca y resulta que esta era ni más ni menos que una custodia con una hostia en el centro y que era llevada en procesión en determinadas épocas del año y se llama precisamente el ostensorio de Tezcatlipoca y que aún reposa en alguno de los museos de México pero aparte de esto también son muchos los incensarios que son portados por figuras que aparecen pintadas en diferentes estelas en códices que llaman y también en piedras pero todavía es mucho más mucho más notable el que aparezcan por ejemplo las cruces templarias la cruz templaria de ocho puntas que es esa cruz que cada uno de los brazos termina en cada extremo de cada brazo en un ángulo diríamos agudo y que forma si usted prolonga las líneas de los dos extremos de los brazos de esos ángulos quedan perfectamente unos ángulos inclusive hasta isóceres está también la cruz templaria en forma de T aparecen cruces maltesas para dar y convidar aparecen las cruces paté que son las más elementales o la cruz latina que es simplemente la cruz que conocemos pues de los cristianos una línea superpuesta sobre otra la una más larga y la otra más corta que es la que va de manera horizontal las cruz griega que son cruces cuyos brazos tienen la misma dimensión los brazos están dijéramos los rellenos es decir forman un todo no son líneas diferentes sino que si se esculpen en una pared son líneas muy gruesas y que se forman casi que de manera acanalada y las cruces griegas que son también otro tipo de cruz griega que es más ancha dijéramos la línea vertical es mucho más ancha que la línea horizontal pero también estas con con un cuerpo como decíamos que podría asimilarse inclusive a un canal cruces griegas unas dentro de otras está la cruz de Palenque Quetzalcóatl por ejemplo exhiben una de sus capas de sus representaciones la la cruz griega en el gorro de Quetzalcóatl también aparece la cruz griega las cruces como decíamos Paté la cruz la griega que es más cuadrada la cruz latina aparece también la cruz de Malta o Maltesa y aquellas que se llaman Paté que están inscritas como en un círculo y que obviamente tiene un significado oscuro y que de acuerdo con estos símbolos iniciáticos ni más ni menos apunta a que en efecto se puede conseguir la cuadratura del círculo precisamente a partir de estas cruces que son supremamente comunes en los templos en los templos góticos o sea aquellos construidos por los templarios y así por el estilo aparte de ello se encuentran figuras muy extrañas entre las cuales Paisumé que Paisumé era considerado como una especie de dios y que recorrió a Suramérica y llegó hasta Bolivia y resulta que en Bolivia fundó una ciudad que aún existe hoy es una de las más importantes de Bolivia que se llama Santa Cruz de la Sierra hasta ahí pues no hay nada como extraño ni nada llamativo pero lo que sorprende es que se llama Santa Cruz de la Sierra que sí la conocían los precolombinos obviamente en su idioma pero resulta que este Santa Cruz de la Sierra fue bautizado por Paisumé y cuando los llegaron cuando llegaron aquí los españoles desde hacía ya algunos siglos se llamaba Santa Cruz de la Sierra ¿cómo podría explicarse esto si todavía no había llegado Colón? pero aparte de esto se encuentran también en diferentes partes de América y el más célebre de todos es uno que pertenece a la colección del profesor Alexander von Wena que es la cabeza de negro africano en México decíamos que los templarios habían llevado esclavos africanos también de regreso de las cruzadas y cuando llegó aquí a Colón le llamó poderosamente la atención el que hubiese negros y entonces él escribió en su bitácora que los indígenas de Hispaniola o lo que hoy es Haití le contaron durante su segundo viaje que de vez en cuando los atacaban hombres de color que habitaban un poco más al sur y que iban armados con las agallas hechas con una aleación de oro, plata y cobre él inclusive textualmente dice en su bitácora que al seguir esta ruta pensaba verificar lo que los indios de la Hispaniola decían a propósito de los hombres de color negro que venían con las agallas cuyas puntas estaban hechas de un metal al que ellos llamaban guanil entre tanto Vasco Núñez de Balboa durante la expedición mediante la cual descubrió el Pacífico escribe lo siguiente dice esto es textual entré en la provincia de Cuareca donde no encontré oro pero si algunos negros esclavos del señor del lugar preguntó al señor de donde había sacado tales esclavos negros y este le respondió que la gente de ese color habitaba cerca de allí y que estaban constantemente en guerra con ellos esto lo cuenta el cronista López de Gomara en una de sus crónicas y para entonces cuando ocurrió lo de Vasco Núñez de Balboa en 1513 todavía no se había regularizado el tráfico de esclavos hacia América y si Colón no había encontrado ya negros en América ¿cómo es posible que estos estuvieran aquí? ¿y cómo es posible que esta cabeza de negro africano que se encuentra en México fuera tan tan clara tan diciente tan puntual que uno se queda sorprendido es un negro de labios gruesos de mentón inferior alargado un poquito lo que se llamarían prognático es decir el negro típico de pelo ensortijado y demás pero aparte de eso los lóbulos de las orejas atravesados por unas cánulas gruesas que es muy común en algunas tribus africanas la nariz chata los ojos relativamente rasgados y pronunciados hacia los lados la frente saliente y fuerte los pómulos fuertes entonces ¿de dónde sacaron este negro? todas estas preguntas pues lo llevan a uno necesariamente a colegir a concluir que en efecto entonces los templarios tuvieron acceso a América inclusive se dice que cuando fue quemado Jacques de Molay el gran canciller y cuando extirparon pues a la a la orden de los templarios después del proceso de 1307 que concluyó en 1314 con la ejecución de Jacques de Molay en la hoguera se dice que simplemente los templarios huyendo de la furia de Felipe el hermoso Felipe IV el hermoso de Francia simplemente se embarcaron y se vinieron de nuevo para América y que al refugiarse aquí por lo menos una avanzada de ellos explicaría esto también el por qué algunas tribus tienen un color tan claro ojos tan claros el cabello lacio y rubio color trigo y trigo quemado y los ojos azules también eso podría explicar la presencia de estas extrañas tribus en América lo cierto del caso es que Colón se llevó la gloria pero realmente América ya era suficientemente conocida en Europa mucho antes que Colón hubiese puesto su pie en América pero seguirá siendo un misterio y todavía una mayor coincidencia y un enigma si no es explicado a través de templarios y de vikingos especialmente templarios como tal profusión de cruces había en América cuando llegó Colón y aún esa enigmática Santa Cruz de la Sierra cuyo nombre lo puso Paisumén que no era otro que aparentemente un templario todo esto lógicamente que sigue siendo fascinante y extraño pero por lo menos la evidencia nos dice que Colón no descubrió América ya América estaba descubriendo llegamos ya al final de nuestro programa a ustedes muchísimas gracias por su atención y sigan solicitando los temas aún aquellos que debamos repetir no hay ningún problema que debamos ampliar a don Octavio Gallo muchísimas gracias en el suelo montaje a ustedes por su atención y nos encontramos en una semana porque el próximo domingo será otro cuento no hay ningún problema a la avis